La Agencia para el Empleo inició ya un proceso de cambio y de definición del modelo estratégico el pasado año, cuyo punto de partida fue la realización de un análisis en profundidad de la Agencia, de los recursos de los que disponía y de los resultados que se obtenían en la aplicación de los mismos. Antes de finalizar el año 2015, la Agencia ya contaba con un nuevo modelo de trabajo y una nueva orientación. La Agencia, como decíamos ayer, no crea empleo. Busca contribuir a la inserción laboral desde múltiples frentes, el formativo, el de las capacidades y habilidades básicas y la intermediación laboral. Nuestra visión macro es aquella enfocada a la generación de empleo en la Ciudad de Madrid. La visión micro va a algo mucho más concreto, la inserción laboral de los desempleados madrileños. La Agencia y el Ayuntamiento en su conjunto deben impulsar en la medida de sus posibilidades y competencias la generación de empleo en Madrid. Pero si vamos a esa visión micro, podemos establecer un objetivo con claridad para la Agencia, mejorar la inserción laboral de los madrileños, especialmente los colectivos más alejados del mercado laboral. A este objetivo se asociaba una línea de acción principal, rediseñar la Agencia para el Empleo para convertirla en el instrumento que facilite la contratación de los madrileños en desempleo. En este rediseño hemos venido trabajando desde que asumimos la gestión municipal y el presente dictamen afianza la apuesta que se hizo. Para ello ha sido necesario transitar por una serie de cambios esenciales. Lo primero ha sido focalizarse en la inserción, objetivo estratégico y el origen y fin de todos los servicios prestados. Toda la actividad de la Agencia debe generar de forma directa o indirecta una contratación. El segundo, volver a colocar la integración en el centro de la actividad de la Agencia, pasando de un modelo estratégico en el que todos los servicios se prestan de forma aislada, sin comunicación entre sí, a un modelo completamente integrado en el que los resultados de cada uno de sus procesos alimentan a los siguientes. Y por último, apostar por la segmentación, ya que a partir de recursos escasos, obliga a segmentar los niveles de servicio que se prestan a cada grupo poblacional en función de sus necesidades. La Agencia trabaja, por tanto, con un nuevo modelo bajo dos premisas, la generación de valor real y la creación de una cartera de posiciones. Además, en la Agencia hemos profundizado en esta elaboración de una cartera de posiciones, siendo una de las claves del modelo estratégico. El análisis de los grupos de trabajo se concluyó que la mayor parte de las contrataciones en Madrid y a peticiones de la Agencia se producen en unas pocas posiciones. Estas posiciones o estos puestos son los que más demandan las empresas. Nosotros hemos realizado este análisis y ahora podemos actuar de forma planificada en el proceso de orientación profesional de los desempleados madrileños y además responder a las solicitudes de este tipo por parte de las empresas de una forma casi inmediata, que es uno de los atributos más demandados por estas empresas. Gracias.